No controles mi forma de vestir Porque es total que a todo el mundo gusta No controles mi forma de pensar Porque es total que a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos ¡No! No controles mi forma de pensar Porque es total que a todos les excita No controles mi forma de mirar Porque es total que a todos enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir porque es total que a todo el mundo gusto No controles mi forma de pensar porque es total que a todos en sí canto No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis sentidos No controles No controles No, 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 no controles No, 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 no controles. Gracias.